Usa los rayos del sol para que le fluya la sangre. Y en cuanto ve que no hay moros en la costa... Si te gusta el video dale me gusta y sígueme para más contenido como este. Este es el lagarto de Mojave, experto en supervivencia en el desierto. Tiene el mejor camuflaje de Norteamérica. Por lo tanto es difícil distinguir a este lagarto de tamaño mediano de la arena que lo rodea. Los pliegues sobre las orejas y el hocico junto con los párpados superpuestos funcionan como válvulas para bloquear la molesta arena. Pero su mejor característica podría ser lo que lo hace peculiar. Los flecos de sus dedos. Una adaptación especial que lo ayuda a sortear la arena. Esas escamas en forma de peine de los dedos convierten los pies de este lagarto en una especie de raquetas de nieve, pero sobre arena. Así puede correr sin quemarse los pies. Ni siquiera se le hunden en ningún momento. Lo que proporciona a este lagarto una ventaja más. La rapidez. Su velocidad punta es de 37 kilómetros por hora. A esa velocidad este lagarto va prácticamente sobre dos pies. El lagarto de Mojave decide dejarlo por hoy. Así que se dirige al lugar más fresco que...